Los asistentes, su otro hijo está incluso cerca de llegar al Zapriza, lo que hizo Jové también recientemente con el equipo de Veraguas, lo hizo muy bien el año pasado. Profe, ¿cómo llega usted? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Quién buscó a quién? Pues fue una cosa, casi casi una carambola, ¿no? Porque, bueno, pues a través de mi agente en España que me dice que hay una posibilidad de firmar ahí en varios clubs, pero que yo le comenté que, bueno, estaba buscando una posibilidad de trabajar en el extranjero. Entonces tenía tres opciones y una de ellas era Panamá, era regresar a la segunda división de Grecia, tenía una opción de Chipre y otra de Macedonia. Y al final, bueno, pues entendimos que Panamá podía ser lo que mejor se encajaba a nuestra idea, era un fútbol nuevo, un mercado nuevo, un reto diferente y sobre todo algo que para entrenar es muy importante, ¿no? Que hablamos un mismo idioma y hay una buena comunicación. Sí, siempre me gustó el fútbol de Centroamérica, el fútbol de Latinoamérica y, bueno, pues creímos que podía ser un buen sitio para crecer en un mercado nuevo. ¿Qué se encontró en Herrera, profesor? Físicamente, el equipo, me imagino, repasando lo que hizo Herrera también, que llegó a jugar una final en nuestro fútbol panameño. ¿Cómo fue esa búsqueda primero del equipo, también de la misma ciudad, de la misma provincia? Fue muy fácil, porque rápidamente tuve la posibilidad de mantener una videoconferencia con la gente del club y a partir de ahí yo creo que más que buscar cosas, sí que es cierto que analizamos, vimos la plantilla, vimos todos los partidos que disputaron el campeonato anterior, conocimos un poquito los medios, las instalaciones, pero yo lo que más confianza me dio sobre todo fue, bueno, pues la reunión que mantuve con la gente que dirige el club. Me parecen gente de mirada limpia, que va de frente, que te habla claro y eso en el fútbol ya es mucho. Y a partir de ahí, plena confianza en ellos y a trabajar en el proyecto. Claro, en este tiempo, profesor, que tiene acá en el fútbol panameño, bueno, no ha competido todavía, pero sí está haciendo pretemporada, está viendo la técnica, la parte física, la inteligencia táctica del jugador. ¿Cómo me califica esos tres aspectos, no? ¿Cómo es panameño físicamente? ¿Qué le hace falta técnicamente y si tiene la inteligencia táctica? Es que el planteamiento como ustedes lo hacen yo creo que es el error, es un error que tienen ustedes aquí. El futbolista es una persona que juega al fútbol de forma integral, es tan importante la técnica como la táctica, como la toma de decisiones, como el cerebro. El futbolista es una sola unidad y yo creo que ese es uno de los principales problemas que ustedes encuentran, que diferencia mucho el trabajo en esos tres aspectos y yo creo que todo es uno. Al final, a la vez que decido y juego con oposición, estoy haciendo un trabajo físico, estoy trabajando técnicamente y estoy tomando decisiones. ¿Qué carencia ve, profe, qué carencia ve del fútbol panameño y qué virtud ve en este poco tiempo? La principal virtud es la ganas, la de predisposición al trabajo y el biotipo de futbolista. Por lo menos lo que yo me he encontrado en mi equipo son gente muy atlética, que tiene capacidad de multiplicar esfuerzos, que tiene muy buenas capacidades físicas. Quizás el gran problema que tiene es un problema de base, de base estructural, ¿no? Conceptos a nivel de perfiles, orientación, control-pase, aspectos técnicos que en España se dan en academias de fútbol en edades de inicio y en edades tempranas, aquí carecen de ello, ¿no? Yo creo que la principal inversión que puede hacer Panana en el fútbol para crecer, realmente a tenor de lo que yo he juzgado en mi equipo, y respeto mucho el fútbol panameño. Es ese problema de base, ¿no? De carencia, de saber perfilarse, de saber orientarse, de jugar a dos toques, de tener un concepto claro para mirar, ver y ocupar un espacio. Esas cosas que hay que trabajar en edades tempranas, que hay que agarrar con 12, 13, incluso menos años. Yo creo que es el principal problema de lo que estamos viendo. Manu, ¿a qué va a jugar tu Herrera? ¿Cuál va a ser la principal idea en cuanto al juego? ¿Cuál es tácticamente lo que se inclina más Manu Calleja? Este equipo Herrera, aunque la temporada pasada con Infante, podía poner cuatro centrales en la línea defensiva, te vas por esa línea, buscas laterales con profundidad, futbolísticamente, ¿qué va a tener este Herrera? Yo creo que más allá de todo eso, el fútbol es, o los equipos de fútbol es una idea, y hay que respetar la idea, y la idea es jugar a jugar. Así de sencillo. Yo no sé si es bueno poner tres en el fondo, cuatro atrás, dos, cuatro centrales, dos carrileros, al final la idea es jugar a jugar, ¿no? Y eso es lo que más nos está costando, ¿no? El concepto de que el fútbol hay que tener la posición, que hay que tener el dominio, que hay que buscar superiores, que hay que buscar desequilibrios a través de los movimientos, esa ocupación de espacios. Al final los sistemas son números de teléfono. Lo que tenemos que intentar es que la idea sea clara, ¿no? Que es eso, tener la posición y jugar a jugar. Yo creo que la gente juega al fútbol porque le gusta tener la posición y le gusta tener el balón. Y por ahí es por donde vamos, ¿no? Intentar implementar nuestra metodología, nuestro método siempre en torno al balón y que seamos un equipo dominante. ¿Es cierto que eso a veces no ocurre? Pues seguramente, ¿no? Sí, seguramente que otras veces tendremos que ser un equipo que tenga capacidad de sufrir, de jugar por detrás del balón, que sea capaz de trabajar segundas jugadas, caídas, todo tipo de acciones, ¿no? Pero si yo busco algo en este equipo es que haya esa preferencia por el buen trato del balón y por jugar al fútbol desde abajo. Asumir riesgos, pero también se asumen riesgos metiéndose atrás y metiendo el autobús en el bordelaria porque al final acabas encajando, ¿no? Que sea un equipo valiente, proactivo, que vaya por los partidos, que vaya a ganar a todos los campos y que no especule. Yo creo que es lo que hicimos siempre este cuerpo técnico y que queremos hacer aquí. Claro, Manu. Se fueron dos pilares del equipo en el último semestre, Ángel Caicedo y Ronaldo Córdoba, que te puede jugar de media punta, de falso nueve, etcétera. Un jugador que fue importante, incluso ha llegado al Tauro, que es el más laureado del fútbol panameño. ¿Tienes en mente algún fichaje, contratación, algún jugador de confianza que venga de España o de otra parte del mundo? ¿Y cómo llenarás ese espacio, sobre todo con estos dos jugadores que eran para mí los más ofensivos de Herrera? Sí, pero perdona que tenga un tono así, como cortante, que yo no soy así, pero me vuelves a hablar de individuales. No, yo hablo de colectivo. Yo creo que lo importante es que el fútbol es de once, no solo de uno ni de dos. Es cierto que hay jugadores determinantes que tienen capacidad de marcar una diferencia, pero lo que nosotros pretendemos es que el juego sea de once. Entonces, yo de lo que hubo atrás no debo ni puedo ni debo de hablar. Sé que son jugadores importantes. A Ronnie Córdoba lo hemos visto contra Uruguay, haciendo un buen partido y haciendo cosas. Bueno, pero yo creo que al final la hay que suplir con el colectivo. Yo no creo que nadie marque la diferencia sin diez que le acompañen, ¿no? Y en esa estamos. Y el tema de incorporaciones, bueno, pues hemos firmado cosas, estamos viendo el mercado, estamos sondeando y viendo la posibilidad de reforzar. Es cierto que a un club como Herrera le cuesta y hay otros clubes que manejan primeras opciones. Pero si algo tiene este equipo es que ha sido capaz de levantar a jugadores que en la mayoría de los casos estaban ya, no sé si desechados para el fútbol, pero sí que venían de vuelta, ¿no? Eso es algo que el club insiste. Aquí en Herrera se trabaja bien, se trabaja serio y muchos jugadores se han revalorizado en este club, ¿no? Y por esa línea vamos. Manu, hoy el actual técnico de Panamá es español, también Thomas Christensen, Javier Sánchez Jara, Cristian Beguer. ¿Tienes referencias, te has comunicado con el cuerpo técnico de Panamá? ¿Los conoces, lo conocías? Sí, sí, claro que los conozco, ¿no? Al final son gente conocida, de prestigio, que han hecho muy bien las cosas en los clubes donde han estado y el tema siempre, España siempre es grande, pero en el fútbol casi casi que nos conocemos todos y tengo amigos en común, tengo un ex futbolista que ahora es un gran amigo mío que fue compañero de Sánchez Jara en el Racing de Santander y tuve la posibilidad de hablar con él a través de WhatsApp, intercambiamos mensajes cuando se cruzó esta posibilidad. El caso del preparador físico, del preje, bueno, pues él estaba en el Izarra, en un club donde hay un jugador al que yo, o coincidió con un jugador al que yo entrené y también me pasó su contacto, ¿no? Yo creo que al final, en el fútbol es muy grande, pero el recorrido de las personas hace que haya puntos muy coincidentes. Y sí, sí que los conozco y espero conocerlos más en persona y poder colaborar con ellos en todo lo que necesiten, ¿no? Me consta que están haciendo un gran trabajo, que ahora van a salir a recorrer provincias y aquí están las puertas del Herrera abiertos para ellos. Claro. Profe, ¿qué opina usted de la infraestructura del fútbol panameño? La infraestructura. Pues... Como viene de dirigir en Tercera de España, Chipre, otras partes de Europa, ¿cómo la ves y qué crítica constructiva nos puedes dar? Yo, crítica constructiva, yo soy una persona que intenta adaptarse, ¿no? Y ver lo que hay y asumimos. Pero, por ejemplo, hay detalles que son muy significativos. Por ejemplo, que los campos de hierro artificial en los que los se jueguen no se riegan. No hay riego en el fútbol artificial, por lo tanto, la pelota se divide, el balón se divide y la durabilidad de los campos es mucho menor, porque al final esa fibra se parte y es una inversión a 8 años cuando puede ser a 16, por poner un ejemplo, ¿no? Eso sí que me ha sorprendido, que no rieguen los campos de hierro artificial. Total, total. Y otra cosa que me ha sorprendido es que igual... La verdadera inversión que debe ser formación y infraestructura, yo creo que ahí está un poco coja esa pata, ¿no? Yo creo que deben informar, deben de invertir realmente en instalaciones que acomoden a buenos técnicos para que den realmente buena formación a la base, ¿no? Yo creo que la principal inversión o la principal... No es una crítica, ¿no? Sino que es un punto a mejorar y entiendo como una crítica constructiva. Me sorprende mucho eso, ¿eh? Que vas a jugar un partido amistoso contra un equipo y no se riega el campo antes de jugar. Pero es que ni siquiera haya riegos en las esquinas, ¿no? Cuando eso es impensable en Europa desde hace muchísimos años ya, ¿no? Que el sintético hay que regarle para poder jugar. Sí, como yo estuve hace tres años en Cataluña y todo el campo, hasta el más pequeño, se regaba antes y después. Sí, fundamentalmente porque le da continuidad y le da fluidez al juego, ¿no? Y hace que la pelota vaya por abajo y no se divida y no pique y el control sea perfecto y el manejo de balón sea mejor, ¿no? Y eso le da ritmo de juego. Yo sí algo he podido ver, un ejemplo muy claro, ¿eh? Y esto que nadie malinterprete, que yo soy una persona que no sabe más que nadie, ¿no? Pero cuando yo veo los partidos de la Sub-20, donde la mayoría de los jugadores son de la Liga Panameña, de la Liga del EPF, veo que falta volumen y ritmo de juego. Entonces entiendo que los partidos son tan poco volumen de juego real que no hay continuidad. Entonces falta esa chispa de competencia que en los momentos determinados de los partidos hace que los jugadores no decidan bien y cometan errores. Y yo creo que eso es por el tiempo real de juego que se disputa en este campeonato, ¿no? Yo creo que ahí tenían que facilitar medios para que los campos, pues, prestaran las mejores condiciones para que el volumen de juego fuera mayor, hubiera más continuidad y eso va en favor del futbolista panameño, ¿no? Que luego suele competir fuera y está más adaptado a partidos donde la pelota no se para tanto. Dos cortitos antes de concluir y agradecerte, Manu, por este tiempo y también preguntarle ahora, más adelante a Alex Gómez, que viene para este equipo herrerano. Kevin Garrido, mencionabas la Sub-20, dio gol, asistencia en el último torneo de CONCACAF. Si ya has hablado con el chico, ya está entrenando con ustedes y ¿qué te encontraste futbolísticamente con Kevin? Y la otra, Manu, para que nos amplíes tu cuerpo técnico. ¿Vienes con un PF? ¿Vienes con asistentes desde Europa? Empiezo por la segunda, ¿no? Que es más fácil de contestar. Nosotros trabajamos tres personas, que es Miguel Corral, mi asistente, segundo entrenador y analista, que además es el entrenador del Promesas, porque una de las cosas que pedimos al llegar aquí es que teníamos que hacer un proyecto de club integral y nosotros como cuerpo técnico entramos tanto al primer equipo como al Promesas. Él es un poco la figura que lleva el peso en ese equipo, aunque yo colaboro con él y ayudo, y el PC también. Y luego John Maza, que es un preparador físico que me ha acompañado en varios proyectos. Estuvo el año pasado conmigo en Grecia, en Olimpiakos, y es un preparador físico muy joven, pero con mucha alta formación y sobre todo con muchas ganas, ¿no? Fundamentalmente. Y luego, con respecto a Kevin Garrido, pues esta mañana, si te digo la verdad y te soy sincero, que quizás es mi forma de ser, pues vi un chico que venía de jugar un torneo, quizás un poquito mareado, quizás un poco agrandado y que no entrenó bien y no trabajó bien. Entonces sabemos que es un talento, que es un activo importante del club, que se tiene que adaptar a los métodos, que tiene que apretar y que tiene que seguir estando ahí en la sub-20 e incluso en procesos superiores, pero para eso tiene que trabajar, tiene que estar y tiene que demostrar que le han convocado por algo, ¿no? Que yo creo que es otro de los problemas que nos hemos encontrado, ¿no? A nivel... Que también creo que pueda ser un problema de formación, ¿no? Yo creo que el futbolista panameño vive un poco el momento, pero hay que ser más continuos, hay que ser más constantes, no sé si la palabra es profesional, pero sí tener esa constancia de rendimiento diario para obtener o practicar bien las tareas para luego obtener buenos resultados, ¿no? Nadie regala nada, la competencia es máxima y en cada entrenamiento hay que dar el 200% el máximo. Profe, la última a mi parte, ¿qué objetivo o qué meta le promete a la afición de Herrera? ¿Hasta dónde cree que puede llegar usted con el material humano que tiene? Pues ojalá lleguemos muy lejos, pero lo único que le puedo prometer a la afición es que lo que estamos haciendo ahora, trabajar en doble sesión, trabajar serios, hacer un buen trabajo, intentar implementar un método que sé que nos va a costar, que tiene un riesgo, pero que seguramente que nos va a dar un resultado si el aficionado es paciente y el futbolista cree en lo que hacemos, ¿no? Ojalá podamos conseguir lo máximo y ojalá podamos, más que eso, dejar un legado, ¿no? El que este año sea o este semestre sea un semestre de formación donde empecemos a sentar unas bases para desarrollar un proyecto que deje un legado importante en el club, ¿no? Porque en el campeonato solo gana uno y lo importante, el resto, lo que tiene que dejar es unas bases de trabajo y unas bases de club, que es lo que hace que los clubs perduren en el tiempo y sigan siendo entidades importantes. Manu, agradecerte por este tiempo aquí en el ESMAR que dedicamos 100% nuestro espacio al fútbol nacional. ¿Qué mensaje le tienes a la afición herrerana de por sí que apoya mucho al béisbol? Te va a tocar ir a un partido de béisbol. Sí, lo sé, además, lo sé, lo sé. Esta es una provincia de pelota, de béisbol y tuve la posibilidad de conversar con el técnico, con Israel. Me pareció una persona encantadora, un señor con un alto grado de formación deportiva que hemos quedado para charlar, hemos quedado para comer, él es cubano, yo soy español, al final hay muchas coincidencias en el aspecto cultural y nos hemos encontrado en Herrera. Me parece un cuerpo técnico realmente que merece la pena como persona y nada, a los aficionados del béisbol decirles que se pueden compaginar ambas cosas, que el juego del fútbol y el juego de la pelota son compatibles, se juegan en épocas diferentes y que aquellos que van al campo de béisbol, pues al cedeño, que pueden ir también a los milagros a divertirse con el equipo. Gracias, Manu. ¿Sabes qué me gusta, Manu? Y de verdad que te felicito porque en el poco tiempo que tienes en Panamá tienes una manera de ver el fútbol que aquí hay dirigentes que tienen 20, 30 años y no la tienen. En 20 minutos dijo más verdades que muchos dirigentes. ¿Cuánto puede dar, Manu? ¿Qué tiempo tiene trabajando? ¿Qué sé yo? ¿Un mes? Un mes. Un mes, un mes. Llevo un mes aquí, pero... Están más claros que muchos. Impresionante. No, lo que pasa es que... Y no cambia, no cambia, sigue así. Somos 24 horas fútbol, full time y cuando vinimos hicimos un trabajo previo de análisis, de scouting, de ver qué era lo que nos podíamos encontrar y luego, pues, para adaptarse, para ser fuerte lo que encontramos tenemos que manejar toda la información y tener datos objetivos, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos en el día a día, ¿no? Aprendiendo y dejándonos enseñar, ¿no? Porque al final yo creo que la base de todo esto es la humildad y la capacidad de adaptación. Sí.